Acá estamos con un proyecto que arrancó hace seis años, una idea, y bueno... ¿Seis años hace que venís con toda esta historia? Sí, seis años, y bueno, este año con María, mi pareja, bueno, le digo, vamos a apretar el acelerador y entre los dos le dimos para adelante, y bueno, es nuestro proyecto, me acompaña, y estamos muy contentos porque es un sueño hecho realidad, y bueno, va a ser algo nuevo, novedoso para San Carlos, o sea, como vos dijiste, tiene muchas ciudades grandes, y bueno, es una iniciativa complicada en el sentido de, viste, es un desafío, es un lindo desafío, pero bueno, nos gusta y le vamos a dar para adelante. Y en esta historia, si viene alguien de afuera y le decís, venía a Las Bernardi porque vas a encontrar qué? No, a Las Bernardi vas a encontrar un lugar bien ambientado, acogedor, va a haber tragos, buena música, muy buena comida, o sea, la gastronomía, si bien vamos a arrancar despacio, pero tenemos muchas ideas para ir innovando, invitar a toda la gente a que se acerque, a conocer, que venga a pasar lindas noches, o sea, a disfrutar. Bien, va a estar abierto qué días de la semana. Y la idea es arrancar ahora, por el tema también pandemia y todo lo demás, vamos a arrancar a partir del jueves, vamos a trabajar el jueves, viernes, sábado y domingo, siempre con horarios de protocolo, arrancando tipo 7 de la tarde, a finalizar la noche, sería en horario hoy con protocolo. Bien, hay un número para reservas, imagínate. Sí, hay un número para reservas, que ahora te lo voy a pasar, ya te lo voy a decir, así vos lo ponés en una placa después, y bueno, que la gente llame, se comunique, haga la reserva y acá lo vamos a estar esperando y todo lo demás. Cuánto coraje hay acá, digo, porque inaugurás un emprendimiento valuado en una cifra significativa de recurso económico, en plena pandemia, digamos, la jugada es toda la carne al asador. Sí, es una jugada grande, si bien hay un dicho que en todas las crisis siempre surgen oportunidades, bueno, es un desafío, viste, por la inversión, la gran inversión que se ha hecho y también la pandemia, viste, nos toca este momento, pero yo creo que vamos a salir adelante de todo y va a funcionar, a la gente le va a gustar, es otra cosa. Bien, me contabas fuera de micrófono, la idea es ir de a poquito, el lugar es enorme, ¿te acordás las dimensiones o no? Mirá, dimensiones, no me acuerdo bien bien. ¿Pero capacidad de gente? Sí, tenemos, acá en el interior del salón hay un lugar para 120 personas y en el exterior hay un lugar para 60, 70 personas y bueno, la idea es arrancar despacio por una cuestión para brindar un buen servicio y decir, bueno, vamos a arrancar despacito con un número reducido, aparte también tema protocolar porque han venido para darnos el protocolo correspondiente y bueno, también por eso, pero la idea es arrancar despacio para brindar buenos servicios y atender bien a los clientes, a los futuros nuevos clientes. ¿Por qué las Bernardi? Bueno, las Bernardi, muchos me lo han preguntado, es, bueno, esta es la casa donde vivían mis tías abuelas y bueno, entonces, se ocurrió, nos gustó y bueno, con María decimos, vamos a poner a Bernardi, le pusimos a Bernardi y vamos para adelante. ¿El diseño de quién es, Nico? Bueno, acá el diseño trabajó mi amigo arquitecto personal, Marquito Alonso, que se pasó, se pasó porque realmente lo llamé, creo que en 6 años todos los días y mil veces por día, pero bueno, se acostumbró y ya me quiere ahora. Pero la verdad que se pasó, Marco, le tengo que agradecer eternamente porque hizo un diseño, la verdad, grandioso, sorprendente y bueno, muy buenas ideas y la verdad que quedó, quedamos muy, muy conformes con María. Bien, no vamos a revelar mucho porque la idea es que el jueves la gente lo conozca, ya hay unas luces en el, las iban encendiendo en los últimos meses como para dimensionar. ¿El sonido también es local? El sonido es local, es del amigo Colo, Stanich, así que me ha asesorado él y el Guille, los dos, muy bien y bueno, la verdad que más que agradecerle, no queda, viste. ¿El mobiliario? No, el mobiliario, bueno, es todo comprado y lo que es mesa y todo eso es también mano de obra local, lo han hecho acá carpinteros amigos, la herrería también, un amigo herrero y bueno, fuimos haciendo un poco entre todos. Bien. Nico, entonces jueves, viernes, sábados y domingos, el menú lo van a colgar en las redes, lo vamos a difundir, lo van a, digo, se da noticia la gente aquí. Sí, la idea por ahora vamos a tener acá la carta y obviamente después van a salir las fotos con los menús y todo en las redes, con vos, con todo, o sea, esa va a ser la idea. Pensaba cuán importante es la inauguración de un lugar como esto porque también hay mucha mano de obra que genera la gastronomía. Sí, 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 este es un local que por las dimensiones y la idea que uno va a tener de trabajar, hemos contratado 10 empleados, o sea que es un número importante y bueno, generamos mano de obra local a 10 familias diferentes, así que más ciertos, viste, tema de mocha, eso para dar días libres, más los recambios, se toca más gente, amende toda la cadena después, viste, de los proveedores y todo, que es todo local. Bien. Sabemos que en el trabajo le pones mucha pila, digamos, este emprendimiento, me imagino que se duplican las expectativas, ¿no? Sí, 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 la verdad que estamos nerviosos bastante porque si bien está todo armado, todo re lindo, está sin detalles, pero bueno, ahora viene lo más importante, abrir las puertas, viste, y es un desafío que a veces con María no dormimos, viste, y discutiendo y hablando, viendo, pero es lindo, es lindo y estamos más que contentos, o sea, por una cuestión de que es un sueño hecho realidad y es un proyecto que, para disfrutar, viste, o sea, han venido este año a mente de la pandemia, viste, vino todo bien, fuimos trabajando, se renegó un poco, pero bueno, estamos encaminados. Muy bien, Nico, mucha suerte. No, muchas gracias, Freddy, bueno, los vamos a estar anoticiando a todos, y el jueves a partir de las 19, el que quiere pasar a conocer, a tomar algo, está invitado, todos. Damos la dirección, la recordamos. La dirección es Rivadavia 230, cerquita de la plaza principal, así que los vamos a esperar.